hey hola qué tal familia de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial donde le estaremos haciendo una revisión a este samsung a 12 que no llega porque no está aprendiendo y el equipo yo lo he chequeado y es un trabajo muy sencillo y muy fácil que le vamos a estar enseñando en este vídeo el equipo no llega porque ha venido de otro taller el cliente lo ha traído de otro taller porque le han puesto la pantalla y miren lo que ha pasado aquí le han puesto la pantalla y se lo han entregado apagado y mire cómo le han entregado el equipo mi gente como ustedes pueden ver ahí el flex vendido está roto entonces el cliente no quiere cambiar este fleming en este flea anda alrededor como de 20 dólares más o menos entonces nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo muy sencillo y muy fácil no vamos no vamos a conectar toda esta línea porque un trabajo para soldar toda esta línea mejor cambiar el botón entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tirar dos líneas una línea positiva y una línea negativa a el extremo yo tengo un pequeño ejemplo aquí al extremo del botón este vendría haciendo el botón que vendrían siendo el botón tiene cinco puntos de referencia de cada lado cinco de lado abajo y cinco de lado arriba entonces en este punto de referencia éste vendría siendo el punto negativo el punto positivo perdón éste vendría siendo el punto positivo queda un recorrido viene dando este recorrido como pueden ver ahí hasta aquí del lado abajo del lado abajo del botón viene siendo el lado positivo y como pueden ver aquí del lado arriba del lado arriba viene siendo el lado negativo que se puede poner aquí en los lados ya sea de este lado o ya sea de este lado yo lo voy a poner de este lado que vendría siendo esto la tierra el lado de la tierra en esta orilla aquí como pueden ver aquí en esta orilla este lado de los bordes vendría siendo el positivo de ambos lados ok mi gente vamos a hacer este trabajo yo le voy a dar pausa el vídeo para tirar la línea y cuando la vaya tirando le voy a ir enseñando a ustedes cómo va quedando el trabajo vamos a sacar el botón de aquí perdón es la dificultad del dibujo pero lo hice así para que ustedes puedan entenderlo mejor para que puedan coger un ejemplo de cómo se va a hacer el trabajo mi gente si les gusta este contenido suscribanse al canal hacer el trabajo mi gente vamos a poner un poquito de taping aquí abajo para fijar el botón muy bien vamos a ver ya está bien agarrado muy bien ahora vamos a tirar la línea cada vez que yo tiro una línea le voy a ir enseñando le recuerdo que el alambre que estaremos usando para tirar la línea es un alambre como éste que viene viene con una goma protectora que no permite que la línea se pegue ni hagan ningún tipo de contacto este alambre para tirar la línea hay que guayarlo para poder hacer el trabajo este alambre se lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si acaso ustedes quieren comprarlo muy bien mi gente como pueden ver ahí ya la primera línea fue soldada como pueden ver ahí ahora vamos a soldar la segunda línea luego yo le voy a hacer un arreglo a este alambre vamos a soldar la otra línea muy bien mi gente ya y el trabajo está listo ahora vamos a organizar el alambre para que ustedes puedan ver el trabajo final y vamos a probar para verificar de que esté funcionando todo correctamente muy bien mi gente te vendría haciendo el trabajo final me quedó un poquito feo porque la línea la tire muy larga pero ya hay que hacerlo así mi gente lo importante que el botón va a tener su rejuego yo le voy a hacer un corte aquí y otro por aquí para que el botón tenga un rejuego normalmente como lo tenía antes ya ahí le hice un corte para que pueda tener su rejuego ahora vamos a vamos a probar y vamos a verificar de que el trabajo haya sido un éxito mi gente vamos a conectar el botón conectamos vamos a darle a muy bien mi gente le dimos a prenderle al equipo y prendió y se apagó de una vez pensamos de que algo hubiera quedado mal pero no quedó nada mal quedó todo correctamente lo que pasa es que el equipo está descargado vamos a esperar que el equipo coja un poco de carga para luego probarlo bien y verificar de que el trabajo haya sido un éxito y de que esté funcionando todo correctamente mi gente esto equipo A12 hay que tener mucho cuidado cuando uno le va a quitar la tapa porque es un botón un poco frágil y si tú la quitas muy rápido ese botón se puede romper hay que tener mucho cuidado con esto y siempre darle garantía al cliente para que el cliente se pueda sentir satisfecho mi gente vamos a darle una pausa vamos a esperar que suba para luego comprobar lo mejor ya ustedes saben muy bien familia y aquí el equipo ha cogido un 2% de carga vamos a darle a encender y vamos a comprobar de que el equipo esté funcionando todo correctamente como pueden ver ahí es el mismo equipo al que le hicimos el trabajo y aquí está prendiendo vamos a esperar que prende y vamos a comprobar de que esté funcionando todo correctamente muy bien como pueden ver ahí el equipo prendió le vamos a apagar apagó le vamos a prender prendió le vamos a apagar apagó le vamos a prender y prendió vamos a dejarlo pisado y como pueden ver ahí sale el modo de apagarlo mi gente este trabajo fue un éxito suscríbanse al canal activen la campanita y bendiciones para cada uno de ustedes ya ustedes saben cuídense gracias